... Delincuentes desvalijaron la casa quinta de un empresario de nuestra ciudad. Sí, ocurrió en el sector de Avellaneda, el 3300. Para ubicarse es frente a lo que sería la zona más o menos del club teléfonos, pero obviamente del otro lado, saliendo de la ciudad por Don Bosco a mano derecha. Hablamos de una casa quinta que se encuentra abandonada. En este momento sí están los caseros viviendo en la parte de atrás, pero la familia no está habitando esta vivienda. Deshabitada o abandonada, digamos. Claro, exactamente. Sí, no está abandonada porque ellos están evaluando distintos proyectos, pero por el momento no hay gente viviendo exactamente en ese lugar. Hablamos de la familia Mitili, reconocidos por el frigorífico. Bueno, estuvimos conversando con uno de los miembros de la familia y hablando de esto que ocurrió, que no es la primera vez que les toca. Hablamos, de hecho, de inseguridad. Ya hace poco las robaron una oportunidad. También les prendieron fuego a parte de la vivienda. Ah, sí, entraron por ahí, por ese alambrado. Sí, directamente cortaron el alambre tejido, ingresaron a la propiedad. Fueron o con un camión o una camioneta o un vehículo grande porque desvalijaron, se llevaron de todo. Una mudanza se hicieron prácticamente. Prácticamente hicieron una mudanza de esta casa quinta ubicada en Avellaneda al 3000. Anoche entró gente a la casa, que era la casa de mis abuelos, y sustrajeron unas cizas y unas mesas que había en un depósito. ¿Mucha cantidad, digo, algo importante? No, a la mesa del comedor y algunas otras cosas, pero nada más que eso. ¿El lugar no está habitado? ¿Ustedes no están viviendo acá? ¿No tienen movimiento en ese sentido? No, nosotros no estamos viviendo. Justo ayer el casero justo no estaba, estaba solo la mujer de él. Entonces pasó, se hizo la denuncia correspondiente, vino el móvil, pero cuando ya vino ya era tarde. ¿Por dónde ingresaron? Por el alambre, cortaron un alambre y ingresaron por ahí. ¿Algún otro dato? Digo, la persona que estaba escuchó algo, vio algo, porque uno imagina trasladar semejante cantidad de cosas. Y entre lo que me comenta es que hubo tiros, que también un vecino también me los reportó, y además los perros que tengo, todos con mucho ladrillo y demás. ¿Qué significa esto para ustedes, para tu familia, llegar, encontrarte con esto? Es una desazón muy grande, por eso es algo que uno tiene, esto era justo lo que robaron, era justo un depósito, que son las cosas que uno va guardando y demás, que te lo saquen nunca es lindo. ¿Y vos deberían haber venido con algo para cargar semejante cantidad de cosas? Y por lo que me comentaron, había ruido como camión, así que han venido en una camioneta o vieja o en un camión, por el tipo de ruido que se escuchó. ¿No es la primera vez que tienen un episodio así extraño, de inseguridad? ¿Han sufrido hace poco algo similar o al menos de alguna característica? Hace poco hubo un incendio, entraron, la prendieron fuego, no sustrajeron nada, sustrajeron cosas, pero vinieron posterior al incendio, así que venimos medio golpeados.